Hasta Santa Cruz con las informaciones, hoy podría quedar en libertad el joven Kenny Teodovic. Estamos con José Elvio Alba desde Santa Cruz con los detalles. Así es, nos encontramos en presencia del doctor Roger Mariaca luego de que ayer se haya dictaminado la orden de liberación a Kenny Teodovic. ¿Bajo qué condiciones se dicta esta orden de liberación, doctor? Efectivamente, José Elvio, se le ha otorgado la libertad provisional al señor Kenny Teodovic a través de la audiencia de sesión a la detención preventiva. La señora juez, mediante resolución fundamentada, dispuso que él se pueda defender en libertad cumpliendo una serie de medidas que están establecidas en el artículo 240 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué condiciones tendría? Son las condiciones de firmar una vez a la semana ante el señor fiscal asignado al caso el correspondiente arraigo en las oficinas de migración para permanecer dentro del país. No acercarse a la víctima siempre y cuando no sea con una buena intención a través de su abogado patrocinante. ¿Qué sería una buena intención? Tratar de conciliar, tratar de ver cómo solucionar el procedente de proceso penal ya que está establecida la conciliación o alguna otra salida alternativa dentro del procedimiento penal. De la misma manera se le ha otorgado una fianza en la suma de bolivianos 5.000 y el arresto domiciliario de horas 8 de la noche a 8 de la mañana. ¿Esto quiere decir que fuera del arresto domiciliario puede realizar actividades de manera normal? Por ejemplo, trabajar. Él puede desenvolverse tranquilamente en el horario diurno, desenvolver su trabajo como cualquier persona y tiene que volver a cumplir su arresto desde las 8 de la noche. ¿Ya se hizo la cancelación de la fianza? En el día de hoy posiblemente se realice la cancelación de la fianza ya que como manifesté anteriormente la familia, los amigos, las fans que él tiene han tratado de conseguir el dinero y el mismo ya se va a cancelar en el día de hoy en las oficinas de depósitos judiciales del órgano judicial. Esta orden de liberación no estipula que sea la liberación inmediata. ¿Qué faltan diferentes papeles para que se pueda ejecutar? ¿Qué es lo que falta y en cuánto tiempo se podría dar? Es una libertad provisional que él tiene que dar cumplimiento primero a las medidas que se le ha impuesto para que posteriormente la señora juez libre el mandamiento de libertad al haber cumplido con el trámite de arraigo ante la oficina de migración y la fianza correspondiente. Ya que las otras medidas él las va a cumplir estando en libertad. ¿Ese trámite de arraigo en cuánto tiempo saldría? Es un trámite un poco burocrático ya que tiene que irse hasta la ciudad de La Paz. El tema de ir allá y volver eso amerita que se atrase un poco y estaríamos hablando de que tardaría entre unos cinco a siete días para que él pueda obtener su libertad. ¿Qué es lo que ha comentado ahora su defendido? ¿Cuál es el sentimiento, el ánimo que tiene él? Él está más tranquilo, ya sabe que él va a poder defenderse en libertad, va a poder subsanar el error que cometió. Él siente que el apoyo de su familia lo ha ayudado mucho, de los amigos, de los fans, de los compañeros de colegio, universidad. Entonces, él está desde ahora mirando para adelante para poder restituirse a la vida normal como cualquier ser humano. ¿Esta orden de liberación puede ser apelada por la parte denunciante? Conforme establece el procedimiento, está en todo su derecho la parte civil como el Ministerio Público de realizar la correspondiente apelación que ellos vean conveniente. ¿Esta apelación nos pondría en riesgo la libertad de Kennedy? Podría en riesgo que los señores vocales de la sala que corresponda puedan anular o revocar o en todo caso confirmar, porque es una resolución debidamente fundamentada. Nosotros como defensa hemos desvirtuado cada uno de los riesgos procesales de fuga y obstaculización que los tenía él detenido preventivamente. ¿Hubo ya un acercamiento para la parte denunciante para llegar a una conciliación o a buen término? No ha habido ningún acercamiento, pero sin embargo está la intención de la parte denunciada de poder, en su momento, si la circunstancia lo amerita, tratar de subsanar la presente causa. ¿Cómo sería una buena solución para que se pueda ya levantar el proceso contra Kennedy Tudovich? La señora fiscal puede realizar una audiencia de conciliación o pedirla ante el señor juez del control jurisdiccional. También existen las salidas alternativas entre un proceso, entonces estaremos prestos a lo que prosiga dentro del presente proceso. Por otro lado, ¿la familia cómo se ha expresado con usted? ¿Qué comunicación ha tenido usted? La familia nos ha expresado las más gratas felicitaciones. Están de acuerdo con nuestro trabajo. Están felices porque van a poder tener a su sobrino, a su hijo, a su hermano, otra vez en su seno familiar y poderlo tener cerca. Y él mismo ya va a poder desarrollar su vida normalmente, ¿no? Kennedy Tudovich, ¿en qué pabellón estaba? ¿En qué condiciones estaba recluido en el penal de Palma Sola? Ha detenido preventivamente en Palma Sola. Como cualquier persona, como cualquier interno, no goza de privilegio y está en el régimen abierto. Estos 26 días que estuvo en la prensión, exactamente más o menos estaremos hablando de horas, días, semanas. ¿Cuándo estaría ya fuera del penal? Como le manifesté, ¿no? Una persona no puede estar detenida por trámites administrativos, existe la jurisprudencia, ¿no? Pero no, sin embargo, si la señora juez nos exige una certificación de arraigo, estamos hablando de un trámite burocrático que tarda entre cinco días hábiles, ¿no? Estamos hablando de que si Dios y el tiempo lo permite, él estaría libre de la próxima semana a finales de la semana. ¿Qué recursos podrían obstruir la publicación de este trámite necesario para la liberación? Este trámite se va a dar cumplimiento, no hay ningún recurso que pueda prohibir de que él pueda continuar, ¿no? Muchas gracias, doctor. Con este informe, nosotros desde Santa Cruz de la Sierra retornamos a Estudios.